Bienvenidos a Green Tionari, nuestro espacio de conocimiento donde aprenderemos algunos conceptos sobre sostenibilidad y medio ambiente. En esta edición te invitamos a explorar el significado de residuo cero, también llamado Zero Waste. El movimiento Zero Waste promueve la reutilización de productos para evitar que se conviertan en basura en la naturaleza. El uso extendido de plástico y poliestireno para envolver diversos alimentos contribuye significativamente a la producción masiva de desechos. El principal objetivo es impulsar un cambio en la mentalidad, los hábitos, el modelo de producción, el embalaje y, por supuesto, el consumo. Su propósito radica en prolongar el ciclo de vida de los objetos a través del reciclaje y la integración de materiales biodegradables. ¿Qué significa que un residuo sea cero? Según la alianza Zero Waste, el concepto de residuo cero va más allá del reciclaje. Engloba todo el ciclo de vida de un producto desde su diseño hasta la gestión de materiales, evitando impactos ambientales y protegiendo la salud humana. A pesar de estas iniciativas, los residuos aumentan a un ritmo preocupante. Según el Banco Mundial, si no se adopta una política global de residuo cero, las ciudades generarán 3.400 millones de toneladas en 2050. Las asociaciones conservacionistas proponen ir más allá de las 5 R's, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y rot, que en español significa compostar. La apuesta es promover un cambio hacia la economía circular, un modelo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar y reciclar materiales y productos existentes, ampliando así su ciclo de vida y creando valor añadido. Únete al movimiento Zero Waste.